Creo que es importante que en el momento actual, en una crisis... El congresista Arturo Alegría presentó este miércoles en las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín, en Tarapoto, el proyecto LEY, que promueve la inversión privada en conservación ambiental. El mismo busca impulsar la inversión privada en áreas de conservación natural público y o privadas, así como concesiones para conservación, con la finalidad de efectivizar la protección del medio ambiente e involucrar en ella al sector privado. Básicamente lo que tratamos con este proyecto es de que las empresas privadas puedan tener un incentivo para poder trabajar en conservación ambiental. Creo que es importante que en el momento actual, en una crisis, a parte de una crisis sanitaria, habiendo pasado ya una crisis económica y estando a muy escaso tiempo de lo que se prevé sea una crisis alimentaria, trabajar en áreas de conservación, en reforestación, va a ser sumamente importante. ¿Para quién está dirigido este proyecto LEY? Este proyecto LEY está dirigido para, básicamente, como lo hemos mencionado en la presentación, para todos. La conservación y la mitigación de los efectos del cambio climático nos afectan a todos. La conservación es un tema importante en el que el Estado debería trabajar y creo que lo que buscamos con esto es que las áreas de concesión, que hoy por hoy ya están formalizadas, tengan la capacidad de poder pedirle a la empresa privada que inviertan en proyectos de conservación y con eso nos beneficiamos todos. ¿Cuánto ganaría San Martín y la Amazonía de aprobar este proyecto? Mira, tenemos desde el 2001 hasta el 2020 más de 2.5 millones de hectáreas taladas. El 77% de estas áreas taladas en el país corresponden a la región amazónica. Creo que lo que busca esto es reducir esa brecha, que áreas de conservación puedan tener un mayor resguardo, que la tal ilegal desaparezca y que empecemos con los procesos de reforestación que ya bien necesitamos aquí en la región. Se ha dado un primer paso. ¿Cuánto faltaría para que esto sea efectivo al 100%? Esperemos de que esto se discuta en el Congreso de la República lo más pronto posible y que en los próximos meses, tal vez estamos hablando de septiembre, octubre, podamos aprobar este proyecto LEY. Indicó que buscan que las empresas privadas que destinen dinero a través de un convenio suscrito con las áreas de conservación natural, utilicen un certificado como crédito tributario. Dijo que este proyecto es necesario ante la amenaza del cambio climático y la pérdida de bosque. Gracias. 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 Gracias.